que rollo amigos que sintonizan el canal hoy que blogs miren ahora les voy a traer la instalación de los juegos aquí en el jardín municipal de ojo caliente donde ya se está inaugurando o más bien ya se están poniendo los puestos para la oferta 2024 así es de que acompañen aquí andamos mi gente ya se pusieron los puestos miren juan ya se pusieron los puestos para la feria ya huele a feria incluso pues empezó ayer la feria pero no hubo eventos hasta el próximo domingo que es la coronación de las reinas que andamos en el jardín para allá están los puestos de tacos y para que estén los juegos todavía faltan algunos juegos por llegar y puestos para la feria que se celebra aquí en nuestro pueblo de ojo caliente en esta oferta 2024 allá poniendo el martillo miren la rueda de la fortuna y muchos más juegos que están próximos a llegar pero ya ya huele ya es ambiente de feria la rueda de la feria un escenario creo esta vez no va a ver pero pues con los tamborazos nos ambientamos dijo un camarada pues sin más por el momento este sería todo no dejen de no dejen de suscribirse al canal de darle like de compartir y de comentar y nos estamos viendo en una edición más de un próximo video aquí de la Fertu 2024 saludos saludos